Seguimos con los bloqueos, tal vez ahora un poquito más distanciados, o sea, uno por día, dos por día, pero bueno, los casos siguen, entonces no hay que relajarse con las medidas de prevención. Todo el mundo está confiado en que el frío se va a llevar el mosquito y bueno, justamente ayer, haciendo otro bloqueo, encontramos mosquito adulto en las paredes, como que... y estaba fresco, o sea, había 12 grados de temperatura, pero los mosquitos no la sintieron. Esto es para destacar, porque uno asimila al dengue al verano, sin embargo, se están encontrando con otra realidad y los casos que se van multiplicando semana a semana también hablan de la necesidad de seguir haciendo prevención. Exacto, seguir con la prevención, básicamente. Eliminar los criaderos, seguir tomando el control de los criaderos, que es cualquier recipiente que pueda contener agua por más de 5 días. Y por otro lado, ahora nos favorece el que estamos con ropa larga, pero por ahí si andamos, o sea, con un pantalón largo, ponerse medias también para que el mosquito no pique los lugares descubiertos. Esa es la medida, o sea, evitar las picaduras del mosquito, sea con repelente o con ropa larga. Y en todo horario, pero principalmente las primeras horas de la mañana y a la tarde, hasta la tardecita. Siempre señalás que después de una lluvia hay que hacer una deshacerización, sin embargo, me contás que te encontrás con casas todavía que tienen agua acumulada, seguramente desde el verano, ahí sí es el propietario. Sí, hemos encontrado varias casas. Ayer en el bloqueo que estábamos haciendo en la zona de calle México, muchas casas cerradas también, volvemos a llamar a aquellos que tienen casas para alquilar, o sea, que son propietarios y saben que su casa está cerrada y para alquilar, que por favor tomen el control de ir a revisar y que no vaya a ver, sobre todo si hay piletas, ¿sí? Uno trata de llegar a fumigar todos los lugares, pero por ahí no se llega. A veces los fumigadores los hacemos subir un escalero por el pecho para fumigar al vecino, pero también tener en cuenta que esa fumigación me dura 24, 48 horas, o sea, no tiene tanto poder residual. Entonces, si eso después no se controla, se vuelve a criar el mosquito.